Aló mi hermano ya estoy aquí Te estoy esperando con las mujeres Con los carros, con las motos Destrampados, te sabes Ladies and gentlemen Este es Colombia Bull Raiders Bull Raiders Quemando llantas Bumbo Riders Hey, winning the world Alístense mujeres que llegaron los Bull Raiders Alright, que esto es puro motor Seguimos rodando, a la calle somos fieles So high, winning the world Alístense mujeres que llegaron los Bull Raiders Hey, girl, don't stop, que esto es puro motor Seguimos rodando, a la calle somos fieles OG, Ladies and Queen Una botella y un gramo de Queen Siempre unito papi, rompando mirada happy Acelera hasta el fondo, que no hay poli que me atrape Aquí se pasa bien, pues nadie anda a pie Adrenalina pura, ya tú sabes que es lo que A máxima velocidad, rompiendo los esquemas Quemando calorías, devorando carreteras Hey, shorty, my baby, they get easy Todas hacen fila pa' montarse a MRX Oh, no Ay, tú lo sabes bien Tú eres mi único amor, por ser la mafia Boy, living the night, winning the world Alístense mujeres que llegaron los Bull Raiders Alright, que esto es puro motor Seguimos rodando, a la calle somos fieles So why, when in the world Alístense mujeres que llegaron los Bull Raiders Don't stop, que esto es puro motor Seguimos rodando, a la calle somos fieles Hey, yo, shake it Bull Raiders, motherfucker Pa' que lo vayan sabiendo, man Mantengo la calma, las sirenas suenan A un cuarto de milla, mi corazón se acelera La calle es mi pecado, mi máquina me alivio No olvides el Raiders, que no es la flecha, sino el indio Perdemos tiempo, seguimos atentos Caminando hacia el éxito con bastante talento Sin prisa, muerto de la risa Acelera el fondo, que por ahí viene el tombo Pa'lante es que me sumo Yo me salgo a la calle, rodar por la vida Dando cada la que puse y medida Mis tarotas cero buscando salida Que comen mierda lo que en mí no creía Nadie, nadie, nadie no puede alcanzar Así es, no, eh, no, eh Yo, shake it, rap colombiano Tú sabes, Colombia Tupia de Colombia Cabrera family On the ground Involamos We're in the world Alístense mujeres que llegaron los burrades Alright, que este puro motor Seguimos rodando, a la calle somos fieles So we're in the world Alístense mujeres que llegaron los burrades Don't stop, que este puro motor Seguimos rodando, a la calle somos fieles Roselito Como siempre hablando con las manos That's true Que el que fue batalla Hermano Oscar, tú sabes Bull Raiders Siempre de la mano de Dios Persiguiendo el éxito Bull Raiders Bull Raiders Bull Raiders Que el que fue batalla